¿Cómo podemos conectar y aprender más sobre los objetos o ideas o historias que estemos exponiendo? ¡Hola! Para comenzar a construir nuestro propio museo, debemos de hacernos dos preguntas que son súper importantes. ¿Cómo podemos conectar y aprender más sobre los objetos o ideas o historias que estemos exponiendo? Y más importante aún, ¿de qué forma nuestra exposición que vamos a crear nos va a ayudar a conectar y conocer más sobre las personas que nos rodean? Entonces, el objeto, nuestros pensamientos o lo que sea que vayamos a exponer, es el medio para conectar y conocer más a nuestras familias. Y hay muchos ejemplos de cómo podemos lograr esto. El Museo de las Intervenciones, el Museo Nacional del Virreinato, el Museo Nacional de Antropología, han realizado obras de teatro representando algún momento histórico de nuestro país. O también han organizado visitas guiadas con personajes históricos como Benito Juárez, Zapata o Porfirio Díaz. Incluso, han hecho monólogos con conceptos tan complejos como soberanía. En el Museo de las Intervenciones tienen a soberanía en carne y hueso. Eso está increíble. No hace falta que en nuestras casas hagamos una gran obra de teatro con un guión muy elaborado. Sí podemos agarrar los materiales que tengamos cerca y crear cosas súper bonitas. Por ejemplo, podemos hacer títeres con calcetines o podrían hacer muñequitos de tela o pintar una caja de cartón y convertirla en parte de la escenografía de una mini obra que podría representar la historia de la familia. De esta forma, nuestro museo no solamente va a ser visitado, sino también va a ser vivido. Una de las cosas más lindas que tiene un museo es que construye todos sus espacios museográficos, desde la entrada hasta la terraza, con la participación de todos los visitantes. Un ejemplo de ello es el Museo del Objeto del Objeto, el Museo Modo, ubicado en la Ciudad de México. Tiene una hermosa jardinera que imita los candados de amor del Pont de Sartre de París. Esto puede servirnos de inspiración a nosotros para hacer nuestro propio museo con la participación de toda la familia y comenzar una emocionante tradición que podría sobrevivir después de que todo esto termine. Una idea para nuestro museo podría ser utilizar alguna pared de sus casas para colocar entre todos los miembros de su familia un post-it con las frases de sus libros o pelis favoritas. Después del coronavirus, podrían seguir poniendo post-it sobre la pared que yo titulé El muro con las mejores frases del mundo. Otra idea que podrían hacer entre toda la familia es sacar los objetos que les producen alguna emoción o les traen recuerdos especiales, colocarlos sobre la mesa y platicar la historia de este objeto. Conversar entre ustedes, qué sienten cuando ven ese objeto, quién se los dio, qué estaban haciendo en esos momentos de su vida. Con este museo podrán acercarse más a su familia. Me imagino que tendrán muchas cosas que platicar entre ustedes. Y ya que estamos hablando sobre cosas que llegan al corazón, les quería platicar sobre un museo que es muy famoso, se llama Museo de las Relaciones Rotas. Este museo inicia por una pregunta. ¿Qué hacer con todos los objetos que sobrevivieron a la ruptura amorosa de una pareja? Ay, se me pone la piel chinita porque las cosas que guarda este museo son muy bonitas. Son diarios, son cartas, son osos de peluche, fotografías y un montón de cosas que formaron parte del amor y los sueños compartidos de una pareja. ¿Qué objetos, recuerdos tienes en tu corazón que hayas compartido con otra persona? Quizá con algún amigo o con una pareja o un ser querido que ya no esté más con ustedes. Haz algo mágico con esos recuerdos. Los objetos pueden contar la historia de una persona a la que quisimos mucho. ¿Qué colores, sonidos, sentimientos se te vienen a la mente cuando piensas en esa persona? ¿Qué es lo que más extrañas? ¿Qué aprendizajes tuviste? ¿Qué te gustaría haberle dicho por última vez? Haz lo que necesites en tu museo. Haz un museo que te ayude a cerrar ciclos en tu vida y que te ayude a iniciar unos nuevos. Y bueno, eso es todo por hoy. Cuídense mucho, por favor. Les mando un gran abrazo. Adiós.